Música Hola, hola mi hermosa familia de Creando Sabores y más con esta, su servidora Reiche, que alegría me da tenerlos aquí otra vez conmigo una receta más que traigo para ustedes y una receta que les había prometido en el live, en el en vivo que iba a hacerle, este es el budín de pan con queso crema incluyendo las fresas también incluyendo leche condensada hecha en casa recuerden que yo les hice una receta que el link va a estar en la parte de abajo de como yo hago la leche condensada en casa, muy fácil, muy sencillo y los que vieron ese video van a darse cuenta si la textura, si la tonalidad todas las cosas que incluyen la descripción buena de una receta, la tiene esta receta que vamos a hacer con leche condensada casera entonces, que tenemos, tenemos 3 huevos tenemos aquí varias fresitas que vamos a trabajar con ellas tenemos aquí 2 latitas de leche evaporadas, cada una de 5 onzas que equivalen a 10 en total tenemos vainilla, canela tenemos aquí una barrita de mantequilla que la vamos a derretir tenemos aquí 6 onzas de queso crema la leche condensada que hicimos aquí en casita entonces, algo muy interesante que quiero que ustedes entiendan porque en la receta anterior personas me preguntaban las medidas en el caso que no tuvieran el pan de libra perdón, el pan de slices, el pan de rebanadas si podían utilizar totalmente el pan de libra y que cantidad, etc. les voy a enseñar algo muy interesante para que lo aprendan miren lo que yo tengo aquí, yo tengo aquí esto es media libra, básicamente casi media libra de pan de libra oiga bien, y en este pedacito tengo tal vez un tercio, ok un tercio de libra significa que si vamos a unir los dos, esto sería como casi una libra de pan estos panes yo los reservé para este propósito para que ustedes vieran que si usted tiene un pedacito de uno un pedacito del otro puede hacer la receta en la primera versión que solamente tiene queso no tiene otra fruta yo le mostré rebanadas de pan y le mostré pan de libra ambas cosas unidas en esta receta le estoy mostrando pedazos de pan de libra que equivalen básicamente a una libra de pan entonces, que es lo primero que vamos a hacer eso era, eso es algo muy importante que quería mostrarles lo primero que vamos a hacer es ir obviamente a nuestro procesador de alimentos y vamos a echar en el procesador de alimentos nuestros pedacitos de pan vamos a bajar la cámara en este procesador de alimentos vamos a acomodar nuestra área vamos a poner nuestros pedacitos de pan allá adentro entonces vamos a comenzar vamos a abrir nuestro pan le doy esa idea del pan para que ustedes vean que no importa no importa si usted por ejemplo no tiene el pan completo la libra completa usted puede hacerlo de cualquier manera si tiene un pedacito de uno o un pedacito del otro lo que hice fue que lo piqué en una tablita el pan lo piqué en una tablita y lo eché ahí y estas migajitas las vamos a echar porque equivalen a la textura que necesitamos entonces vamos a seguir echando no veje que se pierda nada todo lo que tenga el pan todo le funciona todo le sirve todo lo va a necesitar porque finalmente lo que usted necesita para que le salga la receta obviamente es el pan y todo lo que trae en su textura entonces lo piqué en pedacitos como estoy haciendo yo lo echan pedacitos en el pan en los tiempos míos cuando yo era más pequeña que hacían esta receta mi mamá decía que entre más más duro entre más viejo por decirlo así está el pan mejor queda la textura de la receta y yo considero que si es cierto porque el budín de pan tiene muchas formas de hacerla tiene muchas maneras de hacerla que de hecho una de nuestras princesas princesas perdón Nevi ella envidió la receta del budín de guineo lo vamos a hacer al budín de guineo a Nevi y para todos los temas por supuesto y ese budín de guineo queda divino muy diferente pero queda divino 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 yo se lo voy a hacer quise traerla a colación porque tuve el en vivo con ustedes y entonces Nevi pidió el budín de guineo y se lo voy a hacer bueno entonces este yo la ve miren si el pan está duro le va a quedar mucho mejor no se no se desanime porque el pan esté muy duro este pan está viejo no sirve ahí es cuando mejor su receta le va a quedar ok ya una vez que hayamos picado todo el pan vamos a ponerlo en nuestra maquinita por supuesto vamos a conectarla porque si no la conectamos no va a trabajar vamos a conectarla por aquí vamos a sacar nuestra maquinita para el lado vamos a reservar nuestro pan molido aquí al lado y vamos a coger un recipiente para mezclar todos los ingredientes puede ser cualquier recipiente vamos a utilizar vamos a utilizar un recipiente que yo tengo por aquí para comenzar vamos a abrir nuestras latas tenemos aquí nuestra leche condensada vamos a necesitar derretir nuestra mantequilla así que la ponemos en el microondas para esto un microondas vamos a ponerlo unos tal vez 10 segundos hasta que se derrita y cuando se derrita está lista derretimos la mantequilla abrimos nuestras latas y comenzamos el proceso de mezclar todas las cosas ok muy bien ya tenemos aquí nuestro recipiente ahora vamos a comenzar a echar nuestros ingredientes líquidos vamos a echar nuestra latita de leche evaporada son dos cada una tiene 5 onzas son 10 onzas ok echamos las dos latitas entonces vamos a echar nuestra leche condensada le voy a explicar algo estas dos latitas como les dije que contienen 5 onzas cada una entonces lo que usted va a hacer para que usted verdad que lo va a hacer por primera vez vaya por medidas mire lo que va a hacer ahora le voy a mostrar voy a buscarle una tacita que muestre las medidas exactas y aquí vamos a buscar donde dice 10 onzas aquí hay 8 vamos a saber como vamos a poner como hasta aquí así que vamos a echar nuestra leche que es bien espesa muy espesa muy deliciosa déjenme buscar una espátula por aquí ok mire esa leche yo se que ustedes muchos vieron la receta pero si no la vieron busquenla que esta ahi ahora se la puse en la voy a poner en la cajita de descripcion aqui abajo ok aqui hay mire aqui hay exactamente 8 onzas 8 onzas exactas de esta leche ok que nos va a funcionar muy bien esto es lo que le va a dar el dulce entonces usted si quiere echarle más lo puede hacer yo le voy a echar esta cantidad que equivale casi a la leche que estoy echando allá porque porque no quiero que me quede muy dulce ok echa su leche condensada mezcla mezcla la leche condensada la leche evaporada entonces ahora rapidito y acto seguido vamos a echar la vainilla y vamos a echar nuestra canela es muy importante recuerden tambien que esa es opcion la cantidad ok media cucharadita media cucharadita que es esta recuerden que les hice un video con esto comenzamos con la vainilla media cucharadita de vainilla y media cucharadita de canela si a usted no le gusta mucho mucho la canela puede echarle menos cantidad pero la canela le digo algo le da un toquecito muy bueno a la receta ok muy bueno entonces mezcla una de esos ingredientes muy bien yo voy a buscar este baltidorcito y vamos a mezclarlo para unir porque usted sabe que la canela se queda como en pelotita ok muy bien perfecto ok tiene un bolusito divino ok en este momento como usted esto va a tener fresa y la fresa es dulce al menos esas fresitas que yo compro son muy dulcecitas usted va a tomar una probadita a ver como le sabe la receta como le sabe el liquido ok vamos a ver vamos a probarlo sabe rico divino sabe mucho a ese dulce a ese limber de de leche mmm delicioso ok bueno ya habiendo procesado esos ingredientes y habiéndolos unidos entonces vamos a la parte más interesante ya echamos la canela recuerden echamos la vainilla leche condensada leche evaporada ahora antes de echar los demás ingredientes vamos a poner nuestro pan ahí adentro tenemos nuestro pan aquí echamos nuestro pan y con mucha amabilidad y paciencia vamos a mover esta mezcla la vamos a mover y usted va viendo como va tomando todo eso que rico ok ok ahora vamos a añadir nuestra mantequilla recuerden que era una barrita de mantequilla entonces vamos a coger nuestros tres huevitos vamos a ponerlos aquí simplemente por seguridad sabe que yo siempre los pongo un recipiente aparte vamos a coger nuestros huevitos vamos a echarlo en este recipiente una dos y tres esto es muy importante que lo haga con mucha tranquilidad por si le cae alguna cosita al huevo perdón una cosita alguna cascarita o algo del huevo adentro usted pueda sacarlo entonces vamos a coger cualquier cosita batimos vamos a batir bien esos huevitos y a este momento ya cuando tengamos el último ingrediente que es el huevo y batamos muy bien vamos a prender nuestro horno a 350 grados ok batimos bien el huevito y antes de echarlo a la mezcla vamos a batir a prender nuestro horno a 350 grados ya está muy bien batidito voy a prender mi horno ok ya está prendido ahora echamos nuestro huevo dentro de esa mezcla y vamos a mezclar muy bien perfecto ya esto está listo listo mire muy bien es muy importante que usted vea la receta desde el principio hasta el final porque como les he dicho antes hay detalles que están solamente en cada parte de la receta entonces así usted no se me pierde ahora vamos a buscar nuestro recipiente lo vamos a poner aquí y vamos a comenzar a acomodar nuestro molde para poner nuestra mezcla dentro del molde mis amores ya ya tengo mi molde aquí atrás pero vamos a comenzar a hacer una parte muy importante vamos a utilizar el mismo que utilizamos para la primera versión entonces que es lo que vamos a hacer ahora antes de poner nuestra mezcla que la tenemos aquí al ladito unos segunditos han pasado tal vez un minuto vamos a picar nuestras estas fresitas están lavaditas ok vamos a picar nuestra fresa le picamos la parte de arriba y la vamos a picar en slices en tiritas como ustedes le llamen miren en este tipo de lo ve de esta forma entonces si usted quiere para que tenga mucha fresa si es grande la fresa la pica de esta forma y la va poniendo reservando a un ladito la pone así la pica por el centro y la va separando esta fresita vuelvo y repito están lavaditas eh hágalas lávelas muy bien en casita y vamos separándolas vamos a hacer lo mismo con nuestro queso así mismito como hicimos en la versión anterior picamos para que nuestro budín miren mis amores este budín queda recuerden cuando le hice el primer en la primera versión solamente con queso créame mis amores que yo les había dicho recuerden que yo había hecho este budín con una fruta que era esta que en uno de los blogs le dije no se lo voy a decir la que es porque quiero hacerle la receta oh my god con fresa sabe divina y estas fresas son dulcecitas lo ves cuando son así este pedazo así blanco yo se lo quito porque este pedazo blanco es amargo si hay mucho pedazo blanco en la fresa yo se lo quito para que no le de ese amargo al dulce a la receta ok vamos a dejar tres le voy a explicar ahora le voy a explicar ahora muy bien ya picamos esa entonces lo que hice es que estas tres las vamos a dejar para la decoración final muy bien ya tenemos esas tres ahora vamos a coger nuestro queso nuestra barra que está blandita no está dura seis onzas hay ahí entonces vamos a picarla vamos a poner esto así voy a sacar esto de aquí vamos a ponerlo por ahí ok para que haya espacio miren unas rajitas y esas rajitas luego las picamos por la mitad picamos la rajita yo sé que esta receta la princesita hermosa de Evie Mara la va a hacer estoy segura y muchos de ustedes que les gustan los postres sé que la van a hacer en casita miren esta es la cantidad de queso que son seis onzas nada más princesas y amigos pero créanme algo esto es mucho queso para esa cantidad eso queda bien 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 cremosito pero si usted lo quiere con más queso le pone todas las ocho onzas y créanme que ocho onzas es que viene el paquete regular y le queda con más queso yo le puse esta cantidad porque este tengo fresas y quedan divinos está blandito el queso y se pega mire pero no importa eso se derrite finalmente adentro de la mezcla entonces lo picamos en rajitas para que estén bien puestecitos divididos en cada parte y mi señor esposo está a pesar de que él no come mucho dulce pero cuando yo hago esta receta él espera que esté la receta y me dice cuánto le falta cuánto le falta le encanta entonces yo preparo para mi vecina le doy a mi vecina y así ok ya tenemos eso ahí mírelo muy bien mire la cantidad chévere nuestro no se está precalentando siguiente paso nuestro molde en este caso yo voy a utilizar el spray de coco pero usted puede utilizar el que usted quiera yo lo voy a utilizar por efectos nada más de las personas que por ejemplo no tienen un molde que no se pegue este molde no se pega yo se lo dije en aquella versión inicial que yo hice solamente con el queso pero muchas personas tal vez se confunden o tal vez algunas personas pues no entienden pues entonces vamos a hacerlo como si el molde se pegara y le untamos ese spraycito para que no se vaya a pegar así que me lavo mi manita y regresamos para echar la mezcla y componerlo bien ya estamos aquí vamos a mover nuestra mezcla que está tan rica tiene un olorcito divino mis amores divino ok vamos a empezar nuestro molde ya está listo vamos a coger y vamos a echar la primera parte de la mezcla la primera parte recuerden que son dos partes que van a echar cogemos la primera parte de la mezcla y vamos miren vamos a echar la primera parte ok esparce ok esa cantidad está bien lo importante es que usted llene toda la parte de abajo de la mezcla del molde perdón y lo extiende perfecto ahora viene y pone mire bien lo que estoy haciendo me están viendo si ok muy bien ponemos el queso perfecto ponemos el queso pero muy bien entre más queso mejor verdad que si si usted le gusta mucho el queso mire mire que mucho queso hay para esta cantidad de pan usted se da cuenta usted se da cuenta ve así de cremosito va a quedar ok ahora venimos y las fresitas las ponemos en el medio y aquí si que no no hay problema como usted las ponga usted la puede ponerle así una encima de la otra y después las acomoda después las acomoda le dije a mi vecina que estaba haciendo el budín pero con fresas ella lo ha probado ya antes y me dijo gracias por decirme porque tenía unas ganas de comer algo dulce y mira tú que vas a hacer eso yo si vamos a llevárselo ahorita humanita limpia princesita mire esto tiene blanco pero se lo voy a dejar ahí o no sabe que lo voy a cortar este pedacito porque este pedacito blanco de la fresa es medio agrito y yo se los quito si puedo verdad para que no se me vaya a poner amar para la receta a mi me encanta la fresa hay algunos batidos de fresa bien cremositos yo se los voy a hacer no se los he hecho todavía en el canal pero se los voy a hacer con unas mezclas oh my god este tiene blanco este lo voy a sacar ok ya poniéndole todo eso que vamos a hacer cual es el paso final añadir el restante de la mezcla va poco a poco lo va expandiendo por toda toda la mezcla echarlo todito ya tengo la boca hecha agua esto tiene un olorcito tan rico oh my god y entonces con la misma espátula usted viene y va acomodando el pan encima de la fresa que quede todo bien cubiertito del queso para que tape lo ve para que tape todo lo va haciendo así mismito como yo estoy haciendo cubra cada pedacito de queso y de fruta la cubre esto tiene muchas fresas y mucho quesito y así de divino va a quedar princesita así que usted lo hace en casita y luego me dejan en la cajita de comentarios como le quedó que en el en el en vivo que yo tuve eh michelle me dijo que ella quería postres así que aquí está michelle uno de los postres aquí está ok perfecto mire que bonito perfect perfect ahora princesitas y amigos vamos a poner esta delicia al horno a 350 grados y el mío está listo va a ir como una hora hora y media dependiendo de dos cosas de la temperatura perdón del poder de su horno como he dicho antes y de la temperatura de su casita así que de una hora a hora y media usted se va a dar cuenta cuando ya esto esté listo porque la parte de arriba se pone así como durita como vieron la primera versión y usted le pone un cuchillito y sale mojado y para el que no tenga idea lo que significa eso les voy a mostrar mire mire esto ponemos el cuchillito ahora y sale mojado si sale seco no mojado corrijo si sale seco no mojado es que está listo así que ese cuchillo que usted vio ahora lo saque mojado cuando ya esté listo sale seco al horno y regresamos para ver el resultado final ok mis amores ya está aquí nuestro mire que lindo nuestro budín de pan el colorcito en la parte de arriba exquisito mire que bonito ahora vamos a coger nuestra fresita la vamos a picar ya una vez ya nuestro pan este lo ve tengo aquí la tablita déjeme bajar un poco la cámara porque ya una vez nuestro pan esté servido en el plato donde lo vayamos a comer donde lo vayamos a servir para el invitado para la invitada lo que vamos a hacer es que vamos a picar en el centro vamos a picar unas piecitas de esa manera vamos a dejarle las hojitas esto es para decoración si no se lo quiere poner no es necesario simplemente es para la decoración de cada hojita de cada parte entonces mire que lindo quedó vamos a picarlo ahora nuestro pan vamos a poner la cámara más para allá vamos a picar nuestro pan está caliente pero yo tengo una cosita debajo debajo de esta toallita que es para lo caliente entonces vamos a picar una partecita tiene un olorcito exquisito mis amores exquisito creo que esto no va a durar hoy aparte de que yo le voy a dar y lo voy a compartir con otras personas vamos a picar por el centro ok ahora con el mismo cuchillito ustedes lo despeguen así del lado ok no está difícil de sacar simplemente para que usted se asegure que no se le vaya a pegar ok muy bien ahora vamos a coger una espatulita vamos a coger esta que tengo aquí y vamos a a levantar ese pedacito voy aguantando aquí porque como está caliente no me quiero quemar lo aguantamos aquí y levantamos vamos a ayudar oh my god vamos a servir por aquí vamos a ponerlo aquí déjeme ayudarme con el cuchillo ok lo ponemos ahí ahora vamos a ver vamos a ir por partes usted ve esta parte esa parte es la fresa ya usted sabe que cuando la fresa ya se pone caliente pierde ese colorcito bien rosadito que tiene pero usted puede ver usted puede ver el queso y puede ver la fresa mire mire ese queso y cuando si quiere picarlo por aquí le damos una picadita por aquí en el centro si queremos ver mejor la fresa y lo abrimos vamos a darle una aperturita así para que se vea como se ve por dentro usted puede ver mire mire esa fresa ahí adentro junto con el queso entonces usted lo que hace es mis amores que coge la fresa a quien se lo vaya a servir usted puede ponerlo aquí al ladito se lo pone ahí al ladito y la persona lo que hace es que se lo va comiendo y va picando la fresita pero si no lo quiere poner ahí lo puede poner en el centro como decoración o lo pone aquí como usted quiera es para decorar el platito donde usted lo vaya a servir yo lo pongo aquí encimita y la persona lo va a ir comiendo de pedacito a pedacito y créame que esto es un plato divino así que princesitas y amigos espero que este budín de pan con queso crema y fresas haya sido de su agrado recuerde que todo ese postre está llenito así como lo pusimos de fresas y crema así está por dentro que haya sido de su agrado que se lo disfruten que lo compartan con sus amistades en su plataforma con sus familiares para que puedan disfrutar de estas delicias que yo hago para ustedes así que gracias por estar aquí conmigo gracias por reservar ese pedacito de tiempo para compartir los quiero mucho les envío un abrazo y muchas bendiciones a todos bye